Oye, esto es... Esto es impresionante. Mi nombre es Nilo Encendido de la 92.5 Máxima FM. Yo quería subir al Baby Encendido, pero se quedó dormido en el coche. Y si yo lo despierto, ustedes van a saber lo que es la gozadera, de verdad. Entonces por eso lo dejé tranquilo. Pero yo quiero decir, antes de ya ponerle la tapa al pomo aquí, al décimo Máxima Concierto de la Herencia Hispana, que estos 10 años han sido los mejores 10 años que hemos vivido aquí en Tampa Bay. Porque esta emisora de radio no solamente es una cajita que toca música, es un símbolo de orgullo latino en el pueblo. Para nosotros, esto es personal. Esto es mucho tiempo, mucha dedicación, mucho tiempo. Que no pasemos con los niños, con nuestros seres queridos. Pero nos encanta, porque pasamos encerrando con ustedes. Un abrazo fuerte. Quiero presentarles rápidamente a todo el elenco de la bailada Puesto 5 Máxima FM. Comenzando con Emily, que es de For Love del... Lucer, nuestra gerente de promociones. Que es de familia puertorriqueña, pero es nacida de un sardito, ¿no? Un capitán, un capitán. DJ Iñeco, que te levanta cada mañana de Puerto Rico. De Ponce, Puerto Rico, Nandi Dávila. De Chihuahua, México, la bellísima Cristi Valderrama. De Fajardo, Puerto Rico, la bellísima Verani Morales. De Aguas, ¿cómo es? De Arecibo, Puerto Rico. Hansel de Hitman. De Fajardo también, ¿verdad? De Fajardo, Enrique Ádamo. El parcero de Medellín, Colombia. Juanfe, de Cali, Colombia, perdón. De Aguas, Buena, Puerto Rico. Heriberto, de nuestro departamento de ventas. De New York City. ¡Oh! De nuestro departamento de ventas. También representando la isla del encanto. Una señora que es una gran líder, una gran persona. Una persona que trae muchos clientes a estos eventos. La señora Gretchen, gerente de ventas en la estación de radio. ¡Un aplauso! Representando Brasil y Venezuela. ¡Sony! Es la que maneja Facebook, Twitter y todas esas cosas. El Salvador, el hombre, el maestro de las compuzas. Nuestro director de producción, Gerardo Sierra. Oye, yo comencé diciéndole a este muchacho, el delincuente de los platos digitales. Pero ahora le digo que el maestro de los platos digitales. Nació en Connecticut, se crió aquí en Nueva York. ¡D.J. Speedy Julio! De los Estados Unidos, también mezclando del almuerzo en el drive-thru mix. Este es DJ Dave Beats. Esta muchachita, que tú sabes que ella no habla mucho español, pero ella entiende todo lo que estoy diciendo. Ella es mitad china y trabaja muchísimo para nosotros. ¡Courtney! Este es el señor que tiene a los bomberos en stand-by, porque estaba mezclando ahora mismo ahí atrás. Y dejó la tarima prendida en candela. ¡D.J. Lance! De Massachusetts. Este tampoco habla español, pero lo queremos muchísimo. De Massachusetts. Este es el señor que maneja todo el website de la 92.5 Máxima. ¡Stefan Anderson! Un nuevo miembro de nuestra familia, el señor Pat. Él es de Scotland y de Irlandia. Fijando como nosotros nos discriminamos. Saca mucha fotografía. ¡Pat! ¡El aplauso para Pat! Y este caballero que está aquí, ven para acá. Este caballero que está aquí. Lleva años y años y años mezclando discos y poniendo a la gente a bailar aquí en Tampa Bay. Le dicen Mr. Magic Fingers, le dicen el poder de la mezcla, DJ Raffi Román. Que hoy, la máxima está cumpliendo 10 añitos, pero este señor está cumpliendo 50 años. Así que, viene. ¡Clar тебе happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you, Raffi! Enrique, nos falta presentar un agente ahora mismo. Ay, Dios mío. Méteme. Óyeme, no es para nada, pero me siento muy orgulloso en esta tarde. Te presento con ustedes aquí en el décimo máximo concierto de Adensi Pan. Esta gente crearon una sensación global en el 2014 junto en TIC Iglesia. Y tuvo al mundo bailando. Oh, my God. Óyeme, en 56 años no ha habido a nadie que ha salido de la isla de Cuba. Y ha puesto al mundo con la gozadera a gozar de guerra. Y en este año, en 2015, se unieron a Marc Anthony para jugar a gozadera. Oye, es con razón que le dicen lo mejor que suena ahora con ustedes. En el décimo máximo concierto de Adensi Pan, ¡Embresos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.